hola les habla pablo gómez y en este vídeo voy a mostrarles todo el proceso de desempaque instalación configuración y pruebas que hice con la impresora de resina fotón mono x de la marca anicubic este será el primero de una serie de vídeos dedicados a la impresión 3d con resina de figuras y objetos luego de ver varias reseñas sobre impresoras me decidí por esta por los buenos comentarios que escuché en la mayoría de ellos también descubrí que hay una gran comunidad de usuarios que está dispuesto a ayudar a los nuevos para solucionar los diferentes problemas que pueden tener la impresión con resina hice la compra por amazon de la impresora y la resina me llegó iniciando la semana la primero la impresora y los días después la resina pero sólo fue hasta el fin de semana que puede empezar a hacer las pruebas porque hay que adecuar el espacio comprar recipientes comprar alcohol comprar otros implementos que ayuden a hacer el post procesamiento que pues tienen que ver con la limpieza de la pieza y el curado que va a tener al final además de la impresora la cubeta resina y la plataforma de impresión vienen otros implementos y accesorios que no sólo ayudan el proceso de impresión sino también el post procesamiento luego de desempacar y acomodar los accesorios y la impresora se pasa a la nivelación de la plataforma de impresión es un proceso sencillo si se siguen las instrucciones y es un proceso que ya estaba familiarizado luego de ver todos esos vídeos de reseñas y siempre es un proceso que se muestra cuando se están revisando las impresoras de resina otro tema recurrente en estos vídeos tiene que ver con la seguridad y el cuidado que se debe tener al manipular la resina y al hacer el post procesamiento la limpieza y el curado insisten y recalcan pues como la toxicidad pues de la resina antes de estar curada y siempre entonces recomiendan el uso de guantes el uso de tapabocas el uso de gafas en estos procesos donde se manipulan estos estos químicos y ya cuando se tiene la experiencia se evidencia efectivamente que puede ser un proceso muy engurroso si no se tienen pues los equipos y los procedimientos adecuados para trabajar estos materiales la primera impresión que realicé fue el archivo de prueba que viene en una memoria usb donde además se incluye el manual de usuario y el programa botón workshop que es el programa que permite ajustar los archivos 3d que por lo general son en formato stl para poderlos trabajar en la impresora de resina si lo que hace este programa es que rebana pues el objeto tridimensional en capas y eso es lo que lee la impresora y es lo que empieza pues a imprimir esta es la segunda la segunda prueba la primera pasó algo con la lectura del archivo y la impresora empezó a hacer mal la impresión luego pues de revisar y volver pues como a repetirla el proceso ya pues se logra imprimir bien esta primer prueba en el objeto se logra apreciar el nivel de detalle que alcanza la impresora este cubo solamente tiene 3.5 centímetros de ancho por 5 centímetros de alto emocionado por la calidad de la impresión decidí entonces hacer un personaje mío tomé de una animación que ya había hecho este personaje se llama nura lo que hice fue exporte uno de esos fotogramas como stl y después de hacerle pues ajustes exporte de nuevo y abrí ese ese archivo en el programa del fotón para pues hacer el ajuste ubicar pues los soportes y pues mandar a hacer la impresión si en esta tercera prueba pues todavía hay que perfeccionar el tema de soportes para evitar pues que se deforme la figura si ya es cuestión como de escoger bien el ángulo en el que se va a imprimir y hacer pues más de forma más acertada la ubicación de los soportes pero a pesar de esos pequeños errores también el resultado pues me pareció muy interesante en la cuarta impresión quise probar imprimir varias varios objetos a la vez entonces tomé este elefante que ya había diseñado hace 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 ya bastante rato lo hago también pues lo acomodé en el fotón workshop lo repetí pues siete veces y lo distribuí en la plataforma de impresión y pues bueno aquí el resultado fue mucho mejor no tuve problema con los soportes y los siete elefantes salieron bien impresos y esas son las pruebas que llevo hasta el momento en próximos vídeos compartiré la experiencia con la impresión de nuevos personajes y objetos entonces bienvenidos los comentarios y las preguntas te invito a suscribirte al canal activar la campana a dar me gusta y compartir el contenido además de impresión pues también hablo de animación entonces nos vemos en futuros vídeos y